Y queremos anunciar la creación de un laboratorio abierto con la empresa Microsoft con desarrollo de inteligencia artificial e internet de las cosas que se va a instalar próximamente en el LATU. Para que se hagan una idea, es el tercero de estos laboratorios en el mundo que se instala afuera de los Estados Unidos de América.